Cafecito en la mañana, muy buena en la cama Y amigo con mis panas, tú eres lo que he soñado Yo amo a esa mujer, hago lo que tenga que hacer Para juntos morirnos viejitos, ser la envidia todo será Tú eres lo que soñaba, tú eres lo que quería La que enamoró mis ojos y robó mis poesías Tú eres la que soñaba, tú eres la que quería Ay, Dios, sé que esa mujer Es lo mejor que le ha pasado a mi amor sin interés Me presto pa' que más Ese cruce miras que solo las dos personas se entienden Cuando éramos amigos, me parece imposible Y ahora que nos amamos, mi vida sin ti sería más que terrible Porque mi amor, siento más fuerte Me enamoró de ese mirar Baila conmigo lentamente Que la luna no viajaría Tú eres lo que soñaba, tú eres lo que quería La que enamoró mis ojos y robó mis poesías Tú eres la que soñaba, tú eres la que quería A Dios, sé que esa mujer Es lo mejor que le ha pasado a mí Sabemos yo quién soy Se lo he soñado Tú eres el sueño contigo esta noche A mí te salgo más, no es curiosidad Es una intensidad, ojalá no te... Porque mi amor, siento más fuerte Me enamoró de ese mirar Baila conmigo lentamente Que la luna no viajaría Tú eres lo que soñaba, tú eres lo que quería La que enamoró mis ojos y robó mis poesías Tú eres la que soñaba, tú eres la que quería A Dios, sé que esa mujer Es lo mejor que le ha pasado a mí Es la que soñaba Tú sabes Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na No sé Lo más importante de lo que siento No que vayamos a hacer Quiero besos, besos y con exceso Que de ti tengo sed Quiero tenerte Quiero beber Del lado, encima de tu cuerpo Y lento a lento nos vamos a conocer Me gusta como somos Mami, así en plural Ey Estamos pa' estar solos Si no, para disfrutar Ey Me gusta como somos Mami, así en plural Ey Que sea costumbre Pero no hay nada que me asombre Que cuando yo escucho tu nombre Ey Óyeme, me lo sé Voy a ser caras también No me eres chiquiro, bebé Pero no me mienten a mí Quiero esos besos No sé que fue mamita Pero me expreso Yo por ti lucho hasta la muerte Yeah Contigo tu es suerte Yeah Tú Que matas con tu actitud Como tú no hay nadie más O al menos no sé Y siempre no son como ustedes Baby, tú Que matas con tu actitud Es que el rol no me da Pa' darte todo el tiempo que tú te mereces, bebé Me gusta como somos Mami, así en plural Ey Estamos pa' estar solos Si no, para disfrutar Ey Me gusta como somos Mami, así en plural Ey Que sea costumbre Pero no hay nada que me asombre Que cuando yo escucho tu nombre Ey No me importa ser el ridículo por ti No me importa tener todos mis miedos No me importa Buscarme la vela Por algo que no te muero Yo te tengo Pero es que yo no sé Si tú voy a ser eterno Solo hasta las diez Eres protagonista de mi vida No solo una novela que pasa ni te ve No sé Tú Que matas con tu actitud Como tú no hay nadie más O al menos no sé Y siempre no son como ustedes Que baby Tú Que matas con tu actitud Es que el role no me da Pajarte todo el tiempo que tú te mereces, baby Me gusta como somos Mami, así en plural Ey Estamos pa' estar solos Si no, para disfrutar Ey Me gusta como somos Mami, así en plural Ey Que sea costumbre Pero no hay nada que me asombre Que cuando yo escucho tu nombre Ey 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 Oye Baby no te pone muy cerca Baby yo sé que te falta ser mi amor Ey Yeah Yeah Pero baby no te pone así Así Te llamé pero no había señal casual Mi amor Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Ey Baby no hay más Na Desamor Desamor Baby no hay más Na Desamor Desamor Eso no vale na 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 Nada Y yo no vuelvo ma 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 Na Baby Te lo hagas De los que no les pensé Ma Ma Recuerdos en mi cama cuando te ponías bellaquita para mí Nunca hablaste mucho Bien calladita Pero mami ya ya sabes que te gusta Estoy guiando sin dirección Justa Tu favorito posición Baby es cuando no hay ocasión Sí Sin embargo eso fue una locura La negrita que me rompió el corazón Y tú te crees que yo vuelvo a ti Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Oye, mami, baby, no hay más, na, desamor, desamor Baby, no hay más, na, desamor, desamor Eso no vale na, 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 ya, eh Y yo no vuelvo ma, 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 na, ma, na, baby Desamor, desa, desa, desamor, ya, eh Desamor, desa, 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 desa